Saludos y caballeros, a pesar de que parezca que no es cierto, las laptops gamer constituyen una muy buena parte de la PC Master Race. Nos gusta o no, y de hecho últimamente mucha gente nos ha estado pidiendo consejos de laptops gamer y hay buenas noticias con respecto a este tema. NVIDIA viene con un nuevo refresh, no nada más fue en desktop, sino ahora también en laptop. Están trayendo al mercado la 2070 Super y la 2080 Super, comparándola con la generación anterior, la 1080, la 2080 Super viene con un desempeño bastante mejor, cosa que no habíamos visto con la serie 20 en móvil. La serie 20 en móvil como que estaba un poquitito floja, le faltaba un poco de atención y afortunadamente se ha corregido esto. Vienen más de 100 modelos más adelante, algunas de ellas tendrán pantallas a 300 Hz y ahí sí me pregunto yo qué tantos Hz necesitamos en portátiles. Realmente necesitamos tantos cuadros por segundo en un portátil, no valdría más la pena poner un panel normal y una salida dedicada para un monitor externo. Es decir, son cuestiones que tendríamos que estar analizando todos y cada uno de nosotros ahí presentes. Pero ya con esta nueva línea de productos, que bueno, aquí sí me confundí un poquito. Cuando nos dieron la información nos dijeron que iban a empezar desde $6.99, pero después dice que viene a partir de $9.99 dólares. $6.99 hubiera sido muy muy bueno para México o Latinoamérica en general porque hubiera abaratado muchísimo el costo de este tipo de equipos y tanta gente que ahora se utiliza para estar jugando o editando, bueno, se hubieran visto beneficiadas. Pero de todas maneras, el precio no está mal por lo que se estaría obteniendo. $1.000 dólares por una 2080 Super o una 2070 Super. No se me hace nada descabellado para una laptop. Obviamente que estamos hablando que también viene todo lo que traían Ray Tracing, Dialesas 2.0 y otras optimizaciones bastante interesantes. Sabemos que en el mercado obviamente tenemos la gran y mayor parte de todas las laptops son Intel, pero viene AMD muy fuerte. Así que las tecnologías de NVIDIA ahorita hay unas que pueden trabajar sin ningún problema con cualquier tipo de fabricante. Aquí hay un detalle que sí tengo que aclarar. Esto es Max-Q. Max-Q nosotros lo conocíamos como una versión, la verdad yo sé que a algunos de mis amigos de NVIDIA no les gusta que diga que están recortadas, pero la verdad es que estaban más recortadas que la generación 10. La generación 20 se recortó un poquito más que generación 10. Pero Max-Q en general, también como se les conocía a partir, más bien no a partir, sino desde la serie 900 en laptops, más o menos con ese tipo de tecnologías que tenían una gran diferencia contra su contraparte en escritorio, pues aquí no hay mucha retrocompatibilidad con muchas de las cosas que voy a decir. Esto, si bien todo está bajo la bandera Max-Q, no significa que todos los equipos lo van a poder tener. ¿Por qué? Porque muchas de estas soluciones y opciones que hay aquí tienen que ver con una especie, si lo decimos en términos generales, en términos burdos, sería una especie de recableado de todo. Si bien están bajo la misma bandera, la entrega de poder, las nuevas optimizaciones, pues no van a estar presentes en muchos de los modelos viejos. Uno de ellos es el Dynamic Boost. Esto va a estar entregando más energía a la tarjeta de video y quitándole un poquitito al procesador cuando sus tareas no sean tan necesarias. Sabemos que el procesador hay veces en ciertas resoluciones y en ciertos aspectos que no se requiere tanto. Entonces, ¿por qué tener la entrega de voltaje constante y tenerlo hasta arriba cuando no se necesita? Entonces, una especie de shift dinámico que estaría haciendo para esa energía que le estamos quitando al procese, la metamos mejor a la tarjeta de video para que vaya más de acuerdo con las capacidades que estarías necesitando tú en ese momento. La memoria GDDR6, que es sumamente importante para estas tarjetas y no por nada tenemos la Super, se optimizó para tener un bajo consumo. Bien, he sido un poquito fuerte con NVIDIA cuando les digo que Max-Q es igual a recortadas, pero no es necesariamente recortadas. Lo que están intentando hacer, yo creo que ya lo vimos ahorita con las dos cosas que les acabo de decir, es que están intentando consumir menos energía. Menos energía porque esas baterías para esos laptops que también vienen con un factor de forma muy, muy delgado, pues no conviene que estén consumiendo tanto. Digo, son monstruos que van a estar consumiendo también de manera significativa esa energía, pero lo que quieren hacer es optimizar eso. Entonces no me preocuparía mucho por eso, pero sí tenemos que tener en cuenta que son dos ramos diferentes y a mí me gustaría que no nada más se dijera 20-70 Super, sino que, no sé, 20-70 Super Mobile, no nada más Max-Q. Es que confunde un poquito ese término. Otro que viene es el Advance Optimus. Advance Optimus es una opción muy interesante que me gustó y aquí también veremos los problemas de la reconfiguración eléctrica que tuvieron para estar haciendo estas laptops. Advance Optimus nos permite de que si la tarjeta de video en realidad no está siendo utilizada, hablando de la dedicada, la Super, la 20-70 Super, la 20-80 Super, no están siendo muy utilizadas o realmente la tarea que pudiera hacer esa tarjeta, la pudiera hacer la gráfica integrada, automáticamente va a ser el switcheo. No tenemos que hacer absolutamente nada, va a ser automáticamente el switcheo y en tareas que no requieran tanto poder gráfico vamos a estar con la integrada, aún en juegos, aún en ese tipo de cuestiones, cuando tengamos juegos muy sencillos, juegos que realmente no requieran tanto procesamiento de la tarjeta de video, switcheo automático para que no tengamos un consumo exacerbado en nuestra energía. Obviamente también se involucra la mejoría en DLSS 2.0 y estaremos ya mencionándoles más adelante si es que algo cambia al respecto. También vienen laptops que son muy enfocadas a creadores, hay algunas que están haciendo colaboraciones con Wacom y demás, pero obviamente los punteros ahorita sí son Lenovo HP con algunas cuestiones que van a estar metiendo MSI, Razer, por ahí Asus también. Entonces todos los big players van a estar teniendo una nueva línea de laptops para todos ustedes y aquí ya se complica un poquito más porque como que el abanico, no sé si lo están ustedes viendo, el abanico de opciones para laptops se está incrementando mucho. Hacemos un atento llamado a las compañías que hacen laptops que también estén prestándonos algún producto para poder hacer las revisiones. Porque aunque tengamos el Patreon, que es una de las maneras en la que tú podrás estar apoyándonos, pues hay veces que no es suficiente. Digo, muchas de esas máquinas cuestan 20 mil, 40 mil pesos y sería un poquito difícil. Aparte de lo que ya mencionamos de Patreon, ya sabes que tienes otras maneras de estarnos apoyando. Usando nuestro link de Amazon que está ahí abajo en la descripción, usando nuestro código de G2A o rentando un servidor de videojuegos en Nitrado. Sin más por el momento, esperemos que este mundo de laptop gaming creo yo que va a tener unos crecimientos bastante importantes en este año que viene, en este y en el año que viene. Así que atención ahí. Nos vemos a la que sigue, se despide de ustedes de Gabachita de Atrás de Cámara y Edición y el Señor Pollo aquí enfrente. Nos vemos, bye bye.